¡Ah! ¡Me asusté! Trabajo grande, ¿verdad? ¡Ese es listo! ¡Sí, señor! Minerales insuficientes. ¿Qué sucede? ¡Es listo! Minerales insuficientes. Minerales insuficientes. ¡Ese es listo! Minerales insuficientes. Minerales insuficientes. Minerales insuficientes. ¡Ese es listo! Minerales insuficientes. ¡Ese es listo! ¡Ese es listo! ¡Sí! ¡A las noticias! ¡A un lado! ¡Con permiso! ¡Ese es listo! Minerales insuficientes. 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 ¿Qué sucede? ¡Seguro! ¡Andando! Debe colocarse sobre un geyser de gas de este... ¿Quién quiere probar? Memorio valga la pena. ¡Lo haré! ¡Andando! ¡A un lado! ¡Con permiso! Minerales insuficientes. ¡Ese y listo! ¡Se desbloca conmigo, hijo! ¡Ese y listo! ¡Armado y listo! ¿Quién quiere probar? ¡Malas noticias! ¡Andando! ¡En la retaguardia! ¡Se necesitan más depósitos de suministros! ¡A un lado! ¡Con permiso! Trabajo grande, ¿verdad? ¡Sí, sí! Minerales insuficientes. ¿Me vas a dar órdenes? ¡No! 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 Gracias.